Hemos llegado al día número 18 de nuestro plan de 21 días por acceso a la verdad y estamos en un momento importante porque durante estos 18 días hemos estado abriendo nuestro oído espiritual y nos hemos estado sintonizando con la verdad del padre celestial para poder entender cómo tener acceso a ella y conocer el fundamento legal que nos permite tener una experiencia vivencial con la verdad del padre celestial y hoy quiero compartir contigo una verdad que es muy poderosa dentro de todo este proceso porque la verdad no se puede ver solamente como información que yo recibo de parte del padre celestial lo que quiero comunicarte hoy es que la verdad es una dimensión espiritual tiene altura tiene profundidad anchura tiene longitud tiene un movimiento estructura operaciones leyes que la rigen operaciones internas que se mueven dentro de cada verdad que dios te revela y el señor nos está llamando a sumergirnos en esta dimensión espiritual en esta verdad que él tiene disponible para aquellos que son ciudadanos de sus reinos e hijos legales de él eso es importante entonces entender que la verdad es una dimensión que no puede ser contenida por el hombre sino que el hombre es contenido por la verdad imagínate que la verdad es como un gran océano qué hombre puede contener un océano en un tobo de agua no puede ser sostenido qué es lo que el señor te está diciendo yo no quiero que te quedes en la orilla del océano yo quiero que vayas mucho más profundo quiero que te sumerjas en el océano una cosa es tener la verdad en tu mente y en tu corazón y otra es cuando tú estás sumergido en esa verdad y el señor te muestra las profundidades de ella por ejemplo tú puedes tener ahora mismo en medio de toda esta crisis algunos textos bíblicos acerca de la sanidad que dios nos ha dado por causa del mesías y puedes saber dos tres textos bíblicos con respecto a este tema y eso es contener la verdad pero el señor te está diciendo yo no quiero que solamente contengas mi verdad yo quiero que profundices y entres en la dimensión de mi verdad significa que el señor no quiere darte solamente o que te quedes en tener la información de lo que dice la biblia o esos tres textos bíblicos acerca de la sanidad dios quiere mostrarte cómo opera la sanidad él quiere mostrarte los principios que la activa él quiere mostrarte los protocolos que la rigen él quiere darte la profundidad en esa verdad para que no solamente tú tengas información de sanidad no solamente tú te sanes sino que te conviertas en un sanador te conviertas en alguien a través del cual el padre puede sanar a otros por eso decimos que en la dimensión de la verdad tu naturaleza es cambiada y tú te conviertes en aquello que la verdad te está revelando la verdad te va a dar un propósito de vida entonces solamente no vas a recibir información sino que va a llevarte a cumplir un propósito y te vuelves esclavo te vuelves o más bien eres gobernado por la verdad que te ha sido revelada mira lo que dice las escrituras en jeremías 20 del 8 al 9 porque cada vez que hablo grito proclamo violencia destrucción pues la palabra del señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día pero si digo no la recordaré ni hablaré más de su nombre esto se convierte en un fuego que se mete en los huesos y por más que lucho en tratar de contenerla no puedo hacerlo eso es lo que decía el profeta jeremías cuando recibía la palabra del padre no podía contener esa palabra dentro de él él estaba preso de esa palabra él estaba en la palabra estaba gobernado por ella por la verdad del padre celestial y cumplía el propósito por el cual le había sido dada ese es el nivel que el señor quiere llevarnos también en primera corintios 9 16 le pasó lo mismo al apóstol pablo dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio porque cuando la verdad o cuando entras en la dimensión de la verdad entras en una atmósfera de gobierno entras en una atmósfera donde tú eres gobernado para poder gobernar y recuerda lo que dijimos en el vídeo pasado el gobierno en el reino es sinónimo de servicio entonces para que entramos en la dimensión de la verdad entramos en la dimensión de la verdad para ser gobernado y que ella nos gobierne y para poder ser sumergidos y convertirnos y servir al propósito de esa verdad que nos ha sido dada yo quiero que reflexiones en este momento cuáles son tus propósitos al entrar en la dimensión de la verdad y lo más importante es cuál es el propósito que la verdad te va a revelar para que le sirvas cuál es el propósito que hay en la verdad que estoy recibiendo estoy y la pregunta más importante de hoy es estoy sirviendo el propósito de la verdad que me ha sido revelado por el padre no te quedes en el charquito de agua que has armado ahí con tres o cuatro textos bíblicos que te sabes dile señor quiero entrar a las profundidades de tu mar de tu océano quiero tener comprensión entendimiento quiero tener sabiduría y dice el señor quien que pide sabiduría no se le niega sino que se le da en abundancia y sin ningún tipo de reproche la puerta hacia la dimensión de la verdad fue abierta por jesús ahora el encontrar los tesoros que están allá dentro de ese océano es tu trabajo y tu trabajo se hace con la búsqueda con la meditación con el escudriñar la palabra con el pedir con el preguntar con toda esa acción tuya de ir en reverencia al padre celestial y pedirle lo que estás necesitando con respecto a su verdad es lo que te da acceso a las profundidades y a los tesoros más grandes del padre celestial te bendigo recuerda hacer tu devocional hacer tu planificación profética ponle nombre a tu día es que el señor te señala el propósito de hoy deja registrada la sabiduría que hoy te ha dado el versículo bíblico las ideas que te vienen recuerda que en estos 21 días estamos dejando un registro que nos permita conocer a dónde estamos a dónde estamos y hacia dónde estamos siendo conducidos de eso se trata la planificación profética tomar la verdad que el señor nos habla e implementarla en nuestras vidas les bendigo grandemente y espero que en esta ruta de 21 días sigan abriéndose tus oídos y tus ojos espirituales y tú te conviertas en un vocero de la verdad un millenado un movimientoago básicamente lo que te하고án en nuestro corazon es la un vídeo muy estudiantil del baile que hay en este libro aprueben y si te deja ver el Les bendiciones amistad que estas cosas precisas de suscias que muestras